www.achiras.net.es, el portal de Girón. Efectivamente hoy se ha convocado a la Mesa de Seguridad desde el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Contamos con la participación de representantes de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, la Policía Nacional, el Hospital Aida León, quien les habla. Representando a la Mesa y desde el Frente Ciudadano también, el caso pues efectivamente es muy conocido aquí en el Cantón y las acciones no han sido de hoy. Las acciones se iniciaron ya hace más de un año y lo que queremos es efectivamente hacer un llamado a la corresponsabilidad de la familia. El Ministerio de Salud Pública a través del hospital ha estado entregando la medicación para este paciente, pero no hay la corresponsabilidad de la familia, por eso vemos que se han acentuado estas actitudes que ustedes muy bien conocen. Entonces ahora la Mesa ha resuelto efectivamente que vamos a mantener una reunión con los familiares de esta persona y posteriormente de no darse los resultados esperados, pues trataremos e intervendremos ya desde la parte legal. Tenemos previsto para la próxima semana convocar a reunión a la familia para firmar un acta compromiso. Posteriormente mantendremos también una reunión dentro de la Mesa con el juez multicompetente y con todos los representantes de la Mesa para ir tomando acciones. Para conocimiento de la ciudadanía, no es que el GAT municipal, las autoridades, el Consejo se han desvinculado de este caso. Al contrario, nosotros estamos con este caso muy pendientes. El Ministerio de Salud Pública a través del hospital lo está atendiendo, pero hemos recibido el día de hoy en la Mesa el informe desde el Ministerio de Salud Pública que la familia no se ha acercado a retirar la medicación. Efectivamente, pues si esta persona no toma su medicación, nosotros tenemos ya las actitudes que estamos viendo aquí en el cantón. Nada más hacer un llamado a la ciudadanía, hacer un llamado a la conciencia de los pobladores. Cuando tenemos estos casos que nosotros conocemos aquí en el cantón, de estos personajes que de una u otra manera están causando inconvenientes al resto de la población para que haya esa corresponsabilidad de la familia. Recordemos que la corresponsabilidad de la familia está contemplada en nuestra Constitución y somos los llamados para mantener, cuando existen estos casos, la responsabilidad frente a ellos.